El que tenga poco, que eche poco. El que tenga mucho, ya sabe lo que debe. ¿Nos escuchan? Si no hay solución, habrá revolución. El que tenga mucho, ya sabe lo que debe. Es una movilización desde abajo, desde los vecinos y vecinas de los pueblos y barrios de Madrid. De vosotras y vosotros que estáis ahí. Y por eso, aquel que pueda ayudar. Gracias.